Ah, ese es el marciano, ese es el marciano, está muy bueno. Nomás que primero me voy a aventar el del matrimonio que tenía dos hijos, un Pedro y un Juan. Oiga, y pues que el Juan bien destrampado, bien destrampado, le gustaba ir a las plazas de toros cuando venían toreros españoles y aquí cuando el curro Rivera y que... los cabazos y todo, oiga, pues que le gustaba mucho a Juan irse a entremeter a ayudarle a los toreros a torear. Oiga, pues que hubo una corrida de toros y se vino el Juan cabrón a brincarse en la plaza de toros a ayudarle a torear. Oiga, pues en eso llega Pedro a su casa y le dice su mamá, mandale miquito, digo, hasta que llegaste, digo, te estamos esperando, digo, porque se acaba de ir Juan tu hermano, digo, a la plaza, dijo, ya ves aquel cabrón, dijo, lo destrampado que es, digo, estoy segura, dijo, que ya debe andar revuelto con los toreros, allá hay en peligro que me lo va a acornar un toro. Dijo, váyase, mijo, dijo, y dígale que se salga de... Y no, pues se fue, se fue Pedro. Y no, pues tuvo que pagar la entrada y se subió hacia las galerías. Y no, pues que va viendo, que va viendo que su hermano, que su hermano Juan ya andaba ahí entremetido con los toreros. No me le empezó a pegar unos gritos, no, Juan. Juan, me mandó, mamá, que te salgas, cabrón. No te va a acornar el toro. Y no, hombre, se desganataba el cabrón, porque estaba así en la plaza, le tocó bien para arriba de las galerías. Y Juan, me mandó, mamá, que te salga, hombre. Que te salga, dijo, no te va a acornar el toro. Oiga, y estaba ahí un matrimonio, viendo con viniculares. Y le dijeron, oiga, dijo, no lo perturbe, no lo perturbe. Dijo, mira qué bonito anda toreando, dijo. Casi torea mejor hasta que los torero. Dijo, no, me dijo, pero es que es mi hermano, dijo. Y no lo vaya a acornar el toro. Y me mandó mamá que le diga que se salga. Oye, y otra vez, otro grito, no. Juan, salte, no te va a acornar el toro. Oye, y le prestó a la mujer los viniculares. Y donde se los puso así, le dijo. Oye, Juan, salte, cabrón. Me mandó mamá que te salga. Dijo, no te va a chingar el toro. Lo vio así, de fin se creía que lo estaba viendo cerquita. No, men, eso se apendejó. Y empezó a saludarle así a la gente. Y vino el toro a un cabrón y le metió el cuernón a un cabrón por detrás. Se lo llevó encajado en el cuerno. Le quiso separar a esos compañeros que viven juntos. En la punta del cuerno. No, ya se cayó así para un lado. Y lo sacaron en camilla. Lo sacaron en camilla. No, ya se bajó de las galerías. Y fue ahí, se empalmó ahí por la orilla de la camilla. Y le dijo, cabrón, si me has hecho caso, cabrón. Dijo, no te hubiera fregado el toro. Ya ves por no hacerme caso. Le dijo, Juan, oye, cabrón. Dijo, aquí andas. Dijo, no sabía que aquí andabas. Si no, es que no, cabrón. Dijo, tengo bastante rato de estarte pegando unos gritos. No, no, chingados. Dijo, y nunca me hiciste caso. Dijo, y es más, una vez te hablé de cerquitita. Dijo, y también te hiciste el pendejo. Porque creía que le había hablado de cerquita. Y fue la chigata pendejo. Saludos. Saludos, saludos. Saludos y saludos. Saludos. ¿A dónde mandaré más saludos? ¿A León, Guanajuato? ¿A León, Guanajuato? ¿A Chihuahua? Tanto que papá decía que Chihuahua está bien lejos. Chihuahua está bien lejos. ¿Tampico? Dicía papá que una vez había un viejón en un rancho que decía, chingados, ¿cómo sufre la gente en Tampico? ¿Y cómo sufre la gente en Tampico? Y le dijeron, oiga, ¿y usted tiene familiares allá? Pues no, dijo, pero me he dado cuenta. Dijo, que sufre mucho la gente en Tampico. Pero pura mentira, no tenía nada de familia allá. Ay, entonces, hablando de León, Guanajuato, se me vino a la memoria, dice Don Manzano, viene a mi memoria que León, Guanajuato, es la tierra del buen calzado, del buen calzado. Y se dio cuenta un árabe, un árabe de allá de Arabia. Son de Arabia, los árabes. Y se vino un árabe de Arabia a León, Guanajuato. Oiga, y pues entró, entró a un negocio de botas bien fregonas, de pieles de tora. No, pues ya entró, no se vino una muchacha, ¿qué se le ofrece, oiga? Dijo, quiero unas botas, hermanas, de piel de la mejor. La bregada, no, pues ya. Ahí le vendieron unas botonas de bien buena clase, de bien buena clase. Y se las llevó para allá a Arabia. Se las llevó para allá a Arabia. Este, no, pues otro día, en la mañana, no, pues en ansias de salir a la calle, a lucirlas, allá en Arabia, y agarró dos hijas. Agarró dos hijas así, el pescuezo, como el pelado que llevó también unas a las pizzas. Pero este agarró las dos hijas así, para salir el árabe a lucir las botas a la calle. Y no, pues en eso venía otro árabe. Le dijo, de lejos, de lejecito, le dijo, hermano, te felicito, qué bonito par de putas traes. Digo, no son putas, hermano, digo, son mis hijas. Digo, no, hermano, digo, te confundiste. Digo, las putas que traes en las batas. Digo, creía que le había dicho, qué bonita par de putas traes. Son mis hijas, hermano, digo, no son putas. Pero bien pendejos, si se equivocan. Gracias, gracias, y gracias. Ah, chica. Fíjese, ahorita que fui al baño a darle una talladita a los botines, que mire cómo quedaron, quedaron rechinando de limpios. Este, oigan, me acordé de, 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 porque desde hace rato, que muy humilde y muy pobre, y así había un pelado agricultor que trabajaba y sembraba y todo con la yunta en huarache, en huarache de llanta con correa. Pero nomás se daba cuenta que iba a haber un bailazo y se iba con un amigo que le rentaba unas botonas de charol bien bonitas, así más reducientes que el piso, este, con unas botonas de charol. Y se las rentaba baratonas, nomás que le dijo, nomás te las encargo, dijo, que no me las traigas con ningún rasguñito ni nada, dijo, tráeme las flamanditas. No, pues él cuando las entregaba hasta les daba una buena chaiñada y todo. Y no, pues iba a los bailes con ellas. Y no, pues le gustaba agarrar pura chamaquita este, en vestidito, en vestidito. Y empezaba a bailar con ellas y a decirles que, que ya él inteligía un poco al adivino, que, 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 que él se estaba haciendo como adivino. Dijo, ya como que Diosito me mandó este don, dijo, que yo adivino. Dijo, oiga, dijo, ¿y de qué forma divina? Le dijo a una muchacha que nombró y andaba bailando así con ella. Dijo, no, dijo, pues ahorita yo, dijo, si quiere, si usted quiere, dijo, le adivino de qué color trae sus calzoncitos. Dijo, oiga, dijo, ¿a poco? Dijo, no creo. No, sí, dijo, y las botonas así, charol, bien relumbrosas, así las metía tantito así para debajito. Y dijo, yo ahorita le adivino, dijo, de qué color trae sus calzoncitos. Dijo, ¿a poco? Dijo, sí, 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 le adivinará. Dijo, sí, dijo, ahorita, dijo, usted trae calzoncitos rojos, trae calzones rojos. Dijo, oiga, dijo, sí, dijo, sí, me acuerdo que me bañé, dijo, y me sequé bien secadita, y me puse los calzones rojos. Dijo, oiga, dijo, sí, aventó, dijo, sí, adivinó. Oiga, pues ya de rato esa muchacha le dice a otra. Dijo, ¿y qué crees? Dijo, que aquel cabrón, dijo, adivina, adivina, dijo, ahorita me acaba de adivinar, dijo, de qué color trae con mis calzones. Dijo, bueno, dijo, ahorita que venga, dijo, a ver si baila conmigo, dijo, a ver si me adivina también. No, pues ya, fue y nombró y sacó otra. Y no, pues ya se vino otra a bailar con él. Y no, pues que le dijo, oiga, dijo, me acaba de decir mi amiga, dijo, que usted le dirige al adivino. Dijo, ¿a poco sí se adivina? Dijo, sí. Dijo, y ahorita le adivino, dijo, de qué color trae esos calzoncitos. Y no, pues que dijo, oiga, dijo, ¿a poco? No, dijo, sí, dijo, ahorita dijo, los calzoncitos suyos, dijo, son blancos, son blancos los calzoncitos. Dijo, oiga, dijo, sí, un poquito nejitos, pero como quiera, dijo, tan blanquitos, porque nomás ya del mero centro de abajo estaban en México. Y no, como que ya le adivinó. No, está bueno. Oye, pues ya ven que entre las chamacadas, así entre las mujeres, hubo una muy destrampada que dijo, no, hombre, dijo, le dijeron que adivinaba. No, hombre, dijo, ahorita dijo, échelmelo a mí el cabrón, dijo, échelmelo a mí, dijo, y les aseguro que es puro pedo, dijo, que es adivino. Estoy seguro que no adivina nada del cabrón. Y no, pues esa cabrona se juega a un cuarto de baño a hacer la pipí y se quitó los calzones y los hizo bola y los metió en el agujero de un bloco, así. Dijo, ahorita que venga, dijo, échelmelo a mí el cabrón. Dijo, para que miren que es puro pedo. No, pues ya se rimó, dijo, ¿alguien que quiera bailar conmigo? No, dijo, pues ella quiere bailar contigo. Oye, pues ya empieza a bailar la muchacha esa con él. Y ya empezó a bailar así y empezó a meterle así las botitas así para abajo, así, este, y a la madre empezó a no gustarle el torcido, cabrón, porque empezó a notar muy raro que no se miraba nomás que oscurito y oscurito y muy feo el asunto. Y entonces ya fue al revés, le dijo, oye, a ver, cabrón, que muy chingón, dijo, que usted adivina. Dijo, a ver, dijo, qué tan chingón es, dijo, a ver, adivíneme, dijo, de qué color traigo mis calzones. Dijo, oiga, dijo, no la friegue, dijo, por su madrecita, dijo, mejor dígame que no trae, dijo, porque si estas cortadas chingadas que se le ven a las botas son días de veras, dijo, me va a matar el que me la renta. Ah, chinga. Salud, salud, salud. Ahí vienen los buenos, ahí vienen los buenos, ahí vienen los buenos. Déjame acabármela porque había un amigo que ya murió hace mucho que le decía a su hijo, el Tecate procura acabártelo, mijito, todo, porque es más caro que la soda. La soda sí puedes dejarla, pero al Tecate no le dejen nada porque dicen que es más caro el Tecate que la soda. No, ya merita, ya merita, ya merita, se acaba. Hombre, todo el camino, todo el camino venía acordándome de que, hombre, muy buenos chistes, muy buenos chistes, nomás que como que parece que los buenos los dejo para mí. Sí, ahí están todos, ahí están todos. No, ahorita, sopleme uno. No, hombre, todos son buenos. Ándale, sí, sí, había un peladón, había un peladón así que tenía casi la figura más, más bromoso que Rambo.